¡Suscríbete al canal! Después tenemos a los Xolos, Pumas, Santos, Laguna con 7 goles. Después tenemos al equipo de Rayos y al equipo de Rogineros con 6 goles. Después tenemos a Pachuca, Mazaclan FC, Querétaro y América con 5 goles. Después tenemos a FC Juárez con 4 goles. Y las peores ofensivas vienen siendo la de Atlético San Luis y Chivas con 3 goles. ¿Qué pasa con las defensivas? Increíblemente la de los Tigres viene siendo una de las mejores que hay en el torneo. Con 4 goles empatado con FC Juárez, Pachuca, Atlético San Luis y Chivas. Después tenemos al equipo de Xolos con 5 goles en contra. Después tenemos a Toluca, Puebla, Rayos y Pumas con 6 goles en contra. Después tenemos al equipo de los Rayados de Monterrey y Santo Laguna con 7 goles en contra. Después tenemos al León con 8 goles en contra. Lo mismo que el equipo de la América Cruz Azul tiene 9 goles en contra. Los rojinegros tienen 10 goles en contra. Un equipo que en los torneos pasados, hombre, su gran fortaleza había sido la defensa. Y no le está yendo para nada bien en este arranque de esta apertura 20-22. Más acá, la FC también tiene 10 goles en contra. Y la peor defensiva del torneo viene siendo la del equipo de Querétaro con 12 goles en contra. Entonces ahí está chicos. Estas son las mejores ofensivas y defensivas de esta apertura 20-22 en la Liga MX. Cuídense mucho, pásenla bastante bien. Hasta luego.